En el recinto de la Asamblea Departamental se realizó el debate del sector de la salud con énfasis en el Hospital Rosario Pumarejo de López y Claudia Margarita Zuleta llamaron al paredón al gerente del Hospital Rosario Pumarejo López Armando Almeida Quirós, quien inició haciendo un balance de los ingresos y egresos del centro asistencial. El hospital en estos momentos también tiene en riesgo 28.977.234.033 pesos y si le sumamos a este riesgo alto que tiene el hospital de perder esta plata los 19.000 que tenemos, estamos hablando prácticamente de 50.000 millones de pesos solamente en empresas liquidadas. De otro lado se conoció que el hospital de Coasi tenía contratado a siete abogados profesionales que no ganaron demanda alguna, por lo que se concluye que así se desangra a estas instituciones.